El puente de Peleshak, inaugurado en julio de 2022, ha revolucionado la movilidad y la infraestructura en Croacia. Con una inversión de 357 millones de euros y una longitud de 2.404 metros, este puente conecta el sur del país, superando la histórica separación provocada por el corredor costero de Bosnia y Sergovina. Antes del puente, los viajeros hacia Dubrónik se enfrentaban a dos fronteras en un tramo de 9 kilómetros, generando largos retrasos y, sobre todo, durante la temporada turística. El diseño del puente, con 13 vanos, de los cuales 7 son atinantados, garantiza una navegación fluida en la bahía de Malistón, respetando el entorno marino. El puente no solo ha mejorado la conectividad, sino que ha impulsado el desarrollo económico en la región, consolidando a Croacia como un destino turístico de primer nivel.